Es el Chad R otra vez Es Enfoque XL Es expresión libre Dice Mucho pantocho en el juego, un padrino, dos huevos, dos puños, dos sueños, dos discos Te dejo en visto, quiero más pistos, respete a papá y dadidas lo vistoso Y deja el disco crecido en el info, Enfoque XL más bien conocido Fluyo en el micro, nada les pido, soy el cabrón que suena en tus ojitos Me siente la estrella de Londres, en el hardcore, yo soy comercial porque sueno en tu barrio Ramexicano, cocino mi hermano, vengo concha como Messi Ronaldo Siempre lo mejor es conduciendo el barco, tú te conformas sentado en el banco Te di la mano, comiste mi plato a cambio de darme en espalda un disparo ¿Esto? Es que es una buena explicación, si me acosté con tu mujer fue por falta de tu erección Expresión libre se encuentra en el mapa, reventando plazas como dijo mamá Usted es esa grasa que importa la fama, yo soy tan feliz que hago ameando en la cancha A estas alturas cuanto nos compite, compite a su clica, no sirve en el disney Al chile no chingue ni de chiste rime, menos me la chifle, no bese mi rifle No me hable de placa, tampoco de plomo, si me aviento un jale, me aviento yo solo No me llame choro, por llorando lloro, disfruto mi porro por todos los condos Quiere respeto y no se respeta a usted mismo, la mira está en tu frente y mi dedo en el gatillo Sin pausa en el CD como el que siempre guiso, siendo siempre mi sombra no sale del abismo Soy expresión libre siempre fiel por el equipo, aposté por una carta y brindo gritando el estingo Me llevo a su mujer, al hotel o al camerino, háblame con respeto, sabes quien soy en el micro Esto si es música, dejando críticas nocivas, destructivas como bomba atómica Paraderos desconocidos como en el limbo, carreras destruidas por culpa de sus prejuicios Presumes flow y de humildad careces, sacando líneas buenas, bueno solo a veces Tu flow tan básico que suena en discotecas, falso como el te amo que le susurro a tu perra Que fluyes en la base, claro lo he visto y lo creo como la virginidad de Benedicto Que tiras balas y que tienes mucho plomo, que debes varios muertos mijos y como no No mienta pendejo respecto a lo suyo, humilde no eres, todo mundo supo Pa' que me conozcan vergas yo no chupo, si eres la crema es de la conasupo Que cantas historias que solo imaginas, abandona el barco solo te lastima Yo busco progreso en pisar las tarimas, no solo la fama que ama tu chica Hacen mucho esfuerzo por tu camiseta, que amo tus letras, tu vieja y sus tetas Que jalas a muchos, todo por tu jeta y te falta cerebro pa' mejores letras Presume enemigos y es el más pendejo, no solo son lies, también son reflejos barras contundentes de peso completo Eres Freddy Krueger, matas solo en sueños Solo en sueños